... Queridos amigos, estamos en casa de la familia Ollaga Bazanta, es así, ¿no? Estamos en el municipio de Chía, Cundinamarca, hoy es lunes 5, 4 de... 4 de noviembre del año 2019. Nos acompañan también Yolima Carrasquilla, una beceadora, Juan, Yaga, también de la familia que... Vamos a sostener un diálogo acerca de la trayectoria, el legado musical de esta gran familia. Esta casa le dicen la casa del Bullerende, ¿cierto? Sí. Bueno, pero debería ser la casa de la cumbia y del porro y etcétera. Bueno, quiero recordarles que la familia Bazanta Vides, si es así, fue una familia muy distinguida en Bogotá, porque en su casa, aquí en Bogotá, se hospedaban muchos músicos, sobre todo del Caribe colombiano, costeños, de vallenato, de música tradicional, etcétera. Entonces, vamos a pedirle el favor a ellos que nos compartan todas esas memorias, lo que salgan de festivales, de... Bueno, Aminta, cuéntenos, ¿cómo es su nombre completo? Aminta Bazanta, de Oyala. Ok, ok, de Oyala, muy bien, muy bien. ¿Ustedes nacieron en qué parte, Aminta? Yo nací en Barranca Bermena. Ah, Barranca, muy bien. Pero la familia de ustedes era de... De Montpós. Montpós, muy bien. Mi papá era de Matangé. Matangé, muy bien. Maestro, ¿y cómo es su nombre completo? De Edolfo Ollaga Ospino. Yo nací en un pueblo que se llama de la Depresión Montpósina. Se llama San Sebastián del Magdaleno. Ahí nací yo. Muy bien. Ahí, esa es tierra de Chandé. De Chandé. Y de... Allá es por ellos San Sebastián. Claro. Pero muy bien. Nosotros hicimos los dos primeros festivales de Chandé que se hicieron en San Sebastián. Ya van por el número 30. Hicimos el primero. Festival de Chandé, eso lo hicimos nosotros. Ustedes. Sí. El primero, porque sí. Porque teníamos una fábrica de calzados. Aquí en Bogotá. En Bogotá. Y entonces teníamos recursos para hacer todas esas cosas. Bueno, pero antes de eso, venga, contextualicemos. ¿De dónde viene toda esta tradición? O sea, el papá de ustedes, el señor Basanta, que le decían... Niñaña, Niñaña y Basanta. Niñaña y Basanta. Bueno, le cuento la historia. Es que cuando nosotros somos cinco hermanos. ¿Qué? Y cuando éramos niños. ¿Quién era la mayor? O la mayor. La mayor, Totó. Que siempre le hemos... Sonia Basanta, Totó. Totó. Siempre nosotros Totó, Totó. Nunca le dijimos Sonia. No. Totó. Totó. Entonces, ustedes vinieron acá por migración de la violencia política. Porque mi papá se fue a vivir a Villavicencio. Y ustedes saben que allá la violencia fue muy fuerte. Entonces nos vinimos en un camión patrocinado por el doctor Pachón Padilla. Es el papá de la mamá de los Galán. Sí, él fue el que nos consiguió ese camión porque estimaba a mi papá. Y entonces vivimos en ese. Y vivimos en un barrio que se llamaba Los Barrios Unidos. Bueno, como éramos pequeñas, después nos fuimos a vivir al barrio Restrepo. No a la tienda. No, pero es que en el Restrepo fue donde hicimos el conjunto de danzas del Caribe. Yo diría Álvaro García, mi cuñado, y Esteban Cabeza. ¿Eso pudo ser década de los años 50, tal vez? Sí, en los años 50. Ah, ¿de siglo de los 60? O sea, como éramos cinco hermanos y con nosotros vivía una prima, entonces mi mamá, como era intierna en eso del folclor que le gustaban los tambores. Doña Lidia, vi desde Basanta, Doña Illa, que Dios la tenga en su gloria. Era como, le gustaba la danza y todo eso, las tradiciones. De las tradiciones, los tambores, entonces. Ella formó un grupo con nosotros. De danza. De danza. Y entonces consiguió los bailarines que estaban acá en Bogotá. En Bogotá estaban los bailarines. Ella los consiguió no sé cómo, porque como un hermano niño, pues uno no se preocupaba de dónde venían. Pero sí me acuerdo que llevó un acordeonero que se llamaba Ángel Basque. Claro. De Cartagena. De Cartagena. De Cartagena. Sí. El papá de José Basque. Ese era el papá de José Basque. Ángel Basque. Él se cantó... ... ... Él grabó eso. Bueno, él fue el que nos tocaba la acordeón. Fue el primer acordeonero que yo conocí. y ahí viene todo ya tenía un grupo que se llamaba acuarelas acuarelas costeñas de danza y música si grabaron en televisión los papás de ustedes traían la tradición de la costa aquí al interior por las calles del barrio donde vivíamos con los tambores con los tambores mi papá tocaba el tambor y mi hermano danielito también tocaba el tambor y ya todo el rato de todo ese barrio nos conocía como alegrar el barrio entonces de ahí que es que aunque fueron creciendo y seguimos con el grupo fuimos a manizales varias veces a la feria del café tenía acordeón y tambores no había eso de vallenato todavía tocaba y las cumbias tocaba tocaba vallenato también ya se había grabado la cumbia sinagueras y después fue que digamos todo empezó a cantar con el honor de la familia de ustedes quien dio el paso primero en esta música tradicional de las hermanas fue Totó porque es que ella era la que sabía cantar o tenía buena voz y mi mamá la ponía a cantar el mapalé el prende la vela y como yo sabía bailar mejor entonces yo bailaba el mapalé por eso yo era la bailarina principal y Totó la cantaba pero era el mapalé el que conoce el mapalé prende la vela y yo le dije ya lo había grabado 8 veces ya, ella cantaba eso y entonces Totó ¿dónde empezó el canto? ¿con quién tuvo influencia? ¿cómo fue? no, ahí pues ahí, ¿por qué empezó eso? porque la conoció Esteban Cabeza entonces nosotros íbamos a las fiestas del señor Vasco Muñoz ¿Vasco Muñoz? ¿el, recuerden? no sí allá iba Vanessa Robledo ah, sí Flavio Rosano Cinelli ah, pero son grandes personalidades de la política de eso a la casa del señor Vasco Muñoz y allá entonces conocimos a así a personas como no te sabes que pertenece al Saledrin ¿no? bueno yo tengo entendido yo tengo entendido que eso allá iba que hay una relación siempre ha habido y aún la hay de la clase dirigente política sobre todo capitalina pues de conservadores etcétera con la música digamos vallenata o de acordeón pero no sabía que de la música tradicional de tambores ¿no? porque Esteban Cabezas que fue el esposo de González Minas la negra grande de Colombia fue un compositor y fue creo que hasta cantante ¿no? cantaba si porque ya era la niña de vía zapatos y vía correcto que vino con el maestro Julio Lentería aquí en el año 56 a Bogotá si bueno muy bien entonces digamos que la familia Basanta Vines se convirtió como unos embajadores o unos cultores de la música tradicional del territorio colombiano aquí en Bogotá y fue así y ustedes también hicieron como alianzas con Delia Zapata que ya venía de Cartagena ah no de Buenos Aires ellos eran de Zapata de Lorica de Lorica Manuel y Delia Zapata pero vivieron en Cartagena y nosotros con Delia Zapata hicimos deshilamos por la séptima hicimos el primer carnaval con el alcalde Giral ah el alcalde Giral y como era eso el callejero salían salimos desde la desde la plaza de Bolívar y llegamos hasta hasta el parque nacional ok y entonces con quien se salió de la plaza de Bolívar con Pedro Ramayá allá estaba aquí Pedro Ramayá es que allá vendrán es que era el servicio del ejército allá fuimos le pedimos el permiso para allá ahora sí le tocaba a Millo que todavía vive en Soledad que todavía vive en Soledad Pedro Ramayá entonces fuimos allá le pedimos permiso al capitán al general para que nos dejara salir para tocar ese el millo entonces salimos desde la plaza de Bolívar y llegamos hasta el parque nacional y con tambores con los tambores todo eso y con tarimas ahí a lo largo de la mano y la gente se aceptaba eso ya Bogotá ya era ya no era la Bogotá cachaca de hace los años bueno ya pues la gente salía vamos hablando de la década de los años 60 ¿no? 60 la gente salía ¿no? como ya habían estudiantes que venían de la costa y todo eso pues ellos como que se integraron ahí y todo eso ¿no? estuvo bonito ese carnaval por fin el carnaval que hubo y no hizo mal yo creo por ahí hubo un intento sí sí bueno entonces ustedes siguieron con esas o sea que quienes impulsaron esos fue el señor eh basanta y doña ella sí ellos fueron los que ese movimiento cáncer y entonces como 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 ellos estaban aquí tenemos la casa pues cuando venían los exacto los músicos de la costa pues llegaban allá en el acinto ahí llegaban llegaban allá Antonio Fernández Antonio Fernández Catalino Catalino Parra que aún vive José Lara José Lara José Lara Juan Cholara y también los músicos vallenatos y como a veces no tenían plata para quedarse en un hotel entonces dormían allá en la casa que se quedaban ahí y no se volvió a la cinta y en la cinta eso ya no sabemos casados pero esa manera que ahí conocía por la cho mendoza que lo trajo Delia Zapata para una gira bueno el doctor Manuel Zapato de ella y su hermana de ella hicieron una gira por la Unión Soviética eso fue año 56 57 ahí está la foto que me prestó el maestro Julio Rentería ellos fueron los quienes hicieron una gira por la costa por el Caribe colombiano y por la costa pacífica de ahí trajeron a a Leonor González del Pacífico y a Julio Rentería y de la costa trajeron a los gaiteros y a Colacho y a Colacho pero creo que Colacho no viajó en ese en ese no él vino pero él no viajó yo lo conocía allá con el sombrero ese y allá a esa casa precisamente asistían los vallenatos que ya habían llegado aquí como Pablo López como Pedro García Emilianito Zuleta que estudiaban en en Tunga en Tunga entonces ahí nació la cuestión del vallenato a raíz de eso entonces nosotros nos fuimos al los primeros el primer festival pero esperate para contarle la historia de cómo cómo conocimos a Abel Antonio Abel Antonio Villa pues nosotros vivíamos en la quinta detrás de los ministerios porque usted sabe que antes estamos hablando de Bogotá carrera quinta calle entonces es pleno centro de Bogotá carrera séptima con calle quinta entonces en una esquina y había como un restaurante de unas cartagineras la atarraya y ellas tenían adornados con una atarraya y por ahí pasamos yo paso por ahí y entonces hoy una corte y yo le dije me está tocando una copia y le dije entonces yo pregunté quién era y me fui rápido donde mi mamá y su papá y salimos a conocer a Abel Antonio lo conocimos en ese restaurante de las iglesias de nosotros y a Abel Antonio pues les gustó el modo que era mi papá y mi mamá y nosotros a comer horas y se hizo amigo de nosotros pues ese dato no lo sabíamos si Abel Antonio Villa se considera como el padre de las primeras grabaciones que hubo junto con el maestro que murió en Santa Marta en... no, no, no que era de plato este... entonces ya venía la lista de ustedes con ellos entonces Abel Antonio le gustó y lo llevamos a la casa y vivíamos en una casa de interior sí y él iba ahí casi todos los días porque le gustó pues y él estaba tocando ¿con qué? ¿con un grupo vallenato? ¿o cómo? ¿cómo? eso sí no me acuerdo pero sí llegó allá a la casa y mi papá como tocaba la cama pues mi papá lo acompañaba en la cama con razón ahí viene la lista entonces ahí comenzó la lista pero ¿todavía no estaba festivada vallenato? porque no no, no todavía no todavía no estamos hablando principios de los años 60 todavía no había festivado correcto entonces todavía no vamos por ahí estamos en los 60 bueno ¿qué más pasó por ahí en esa década? en esa época pero bueno también conocimos a los universitarios ah bueno entonces el maestro Pedro García que fue un gran cantante de los mejores que yo he visto que era abogado y Pablo López quien vive aquí en Pablo VI vive aquí ya un señor de ochenta y pico años cajero y vino otro Esteban Sala creo y salió una foto y supieron la pérdida de mi acordeón porque adelante ellos se le metió una canción lo metió en un paúl del carro de un taxi y se bajó y se le quedó la foto y se le pegó y se le pegó y se le pegó y se le pegó que después hizo los cañahuateros etcétera ¿qué pasó ahí? ¿cómo se conocieron ustedes con ellos? con Pedro García y con Pablo López ¿por qué? porque eso todo eso tenía que llegar allá a la casa a la casa o sea que ya ya se regó la noticia que oiga aquí en Bogotá están los bazantas sí a la casa a la casa de palmeras las palmeras pero en la quinta todavía en la quinta ¿ya se había mudado? ¿ya se había mudado? ¿ya se había mudado? ¿ya se había mudado? no no déjame recortar a mí no y ahí llegaba a mí no el milianito llegó cuando vivíamos en la quinta ¿cuál es el milianito? el milianito ah el milianito Zuleta ellos estudiaban en tumba en tumba y llegaban a la quinta lo que pasa es que como ellos los fines de semana no tenían pues no tenían nada que hacer y entonces se venían para Bogotá y entonces se iban allá a la casa y se quedaban el fin de semana allá durmiendo pero tocaban bueno sí claro ahí en la casa vivía ahí en la casa vivía una muchacha que estudiaba también yo no me acuerdo que estudiaba ella y entonces era novia yo no sé si era la primera hora era novia de milianito costeña costeña que vivía allá en la casa y ahí llegó Pablo López llegó Emilianito llegó poncho 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 zuleta oñate vendió las canciones sí sí eso es otra historia no era cantante ni era nada entonces ¿qué era? no, nada era amigo de ellos amigo de ellos amigo de ellos en el pelado que llegaba allá no sé qué ya pues ya entonces cuando nosotros nos casamos con ellos somos dos hermanas con dos hermanos exacto entonces venga mencionemos los nombres completos dos hermanos maestro su hermano vive sí ¿cómo se llama? Hernando Ollaga por Pino Hernando Ollaga viene médico de la Universidad Nacional ¿de dónde somos ustedes? de San Sebastián Pintadena muy bien y el nombre completo suyo es Idolfo Ollaga por Pino son dos hermanos dos hermanos y ¿cómo conocieron a las dos hermanas? por intermedio de una señora de Talaigua que era amiga de mi mamá que se fue a bajar a la casa porque traía una niña enferma entonces esa señora era amiga de Hernando porque era médico sí Hernando la como era médico el San Juan de Dios un jefe de urgencia de San Juan de Dios era amigo de Hernando entonces él se enamoró de Totó ah primero primero yo no pensaba llegar aquí ¿no? no, todavía no ¿entonces se conocieron donde? ¿aquí en Bogotá? sí en la casa esa ajá bueno entonces ¿y ahí nació quién? Marco Marco el que nació en el año 60 sí ah entonces pero después ya Totó tuvo otros hijos ¿y ustedes? ¿el caso de ustedes? ¿entonces cómo fue? pues como Hernando que tanto fue Totó y como hijo se vino a estudiar también a Bogotá ah se vino a estudiar aquí ¿qué que vino a estudiar aquí? no yo repasé toda la universidad ya que está funcionando ¿no? y a fin terminé en la universidad distrital una profesión que se llama topografía catastral que lo patrocinó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y entonces yo salí de un directo a trabajar al 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 mi mamá fue cantadora de la casa de la familia de nosotros donde salían los chandés en san sebastián bueno entonces ustedes vivieron acá ya se radicaron aquí nos casamos en la quinta calle quinta por eso es que la llamada la quinta dos hermanos hoy haga y dos hermanas pasanta entonces los primos a que entonces hoy haga basanta y marco vinicio de entonces por los basanta y por los bollagas musicalidad entonces la casa entonces allá en la quinta como se daba ese programa de carlos me lo era que hacía eso y transmitía desde la casa en la casa de la barranza en directo en directo sí para randas y él las transmitía la transmitía y entonces allá llegó pero no me acuerdo porque llegó julio de la OSA julio de la OSA julio de la OSA él estuvo allá en la quinta y de allá carlos melo transmite a los programas con él casi no lo sabía y carlos melo él estuvo en el cárcel no es que nosotros lo conocemos carlos melo salazar sí 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 pero él se levantó y dijo no yo sí voy a despedida yo sí voy a despedida yo sí voy a despedida sí sí un calomero él es samayo un señor que se dedicó bueno tuvo tantos años difundiendo la música vallenata esta que la casa de ustedes se convirtió en la embajada costeña aquí en Bogotá o exactamente la música sobre todo vallenata vallenata a las dos yo también llegó Pachorrada 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 sí sí estuvo aquí con el encuentro de las dos colombias ¿no? Pachorrada se grabó allá en la casa de nosotros Pachorrada Pachorrada Encuentro de dos colombias ¿qué es eso? Pachorrada 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 ¡Gloria sea! ¡Gloria sea! con ellas hicieron eso en el Colón ahí va y se va donde estaba ya aquí en la alcobia por favor la María bueno entonces ¿qué influencia tuvo Minta para bailar? ¿con quién tenía... ¿de qué escuela? ¿de quién? No, de nadie, porque mi mamá me enseñó a bailar. Mi mamá, no le cuento la historia, que desde que éramos niños, mi mamá fue la que me enseñó a bailar. Verbo y ritmo de re. Y con eso fueron al banco a participar en una... Entonces ya se ganaron la lanza de los boleros. Sí, eso fue eso. Entonces nos mudamos de la quinta y nos dimos para el Restrepo. ¿Barrio Restrepo? Barrio Restrepo. Sí, es un barrio donde venden calzados y buenas cosas. Porque mi mamá hacía zapatos. Entonces el Restrepo era un barrio apropiado para eso. O sea que ahí tenía la casa y la fábrica de calzadas ahí mismo. Pero como son casas grandes, entonces en la parte de atrás hicieron como una bodega para el calzado y adelante vivíamos nosotros. Entonces el señor Basanta se dedicó a trabajar eso, pero mantenía la tradición. La tradición. ¿De dónde era? De Malandé. O sea que él también desde su pueblo traía la tradición. Porque mi abuelo fue músico, él tocaba el claminete. ¿El papá? ¿Dingilio Basanta? ¿Dingilio Basanta? Murió de 100 años. Y él se paraba, se paraba en la... Bueno, ¿y qué pasó en el Restrepo? ¿También siguieron con él? Ah, no, allá fue donde se hizo este... Por elante. Por elante. Claro, porque mi papá nos llevaba todos los sábados a comprar discos. ¿A dónde? Al centro. Allí íbamos a... 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 Eso se llamaba... El Rincón Costeño. El Rincón Costeño, que estaba aquí, que estaba en Barranquillero. ¿Enrique Arisa? ¿Sí? Enrique Arisa era el de la... Sí, bueno, nosotros íbamos allá. No, desde la que tenía los discos. Tenía un programa que se llamaba La Hora Costeña. Sí, y allá que... Y el otro disco que era donde se compraban todos los discos, ¿cómo se llamaba eso? El Ráfalo, ¿no era? El Ráfalo. El Ráfalo, sí. Ahí, y ahí... Y el Ráfalo nos llevaba a comprar discos. Entonces, mis hermanas compraban música tropical, música de la sonora matancera, música... Y yo buscaba bailar. ¿Por qué? Porque cuando yo venía del colegio, todos los días a las 3, a las 4 de la tarde, que salía en el colegio, yo buscaba una emisora, es que no sé cuál es, si era la voz de la Véctor o la voz de Colombia, donde daban música bailarata. Tocaba a Alejo Durán, tocaba a Enrique Martínez y tocaba a Belarco. Y en esa emisora, yo llegaba a las 4 de la tarde y enseguida ponía a la radio. ¿Y allá estaban aquí y tocaban así? No, 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 ponía, 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 ese era un programa que había ahí todos los días. A las 5 de la tarde yo no ponía. Entonces, yo pedía bailaratos con mi papá. Llamaban a la emisora, oye, la padre, ¿por qué? No, a comprar los discos. Ah, los discos. Todos los discos están por ahí. Sí, sí, en el 78. En el 78. Entonces, yo compraba música bailarata y mis hermanas compraban música de la sonora matancera, de la videojusca, de la música cubana. Pero a mí me gustaba el acordeón. Entonces, mi papá y mi papá me decían, Mimi, Mimi, va a todos nos decían, Mimi, venga, vamos. Entonces, vamos y compramos los discos con mi papá. Por eso es que a mí y a la familia es la que mande nuestra acordeón. Bueno, entonces, estamos hablando, supongo, por ahí, que en mitad de los años 60. Sí. Supongo, por ahí. Sí. Bueno, entonces. Por ahí, en los años 60. Listo. ¿Qué pasó con el primer festival de Vallenato, maestro? Ahora sí cuéntame. Antes, usted nos había dicho que antes del festival de Vallenato en Bayou Parque, ¿Ustedes asistieron a otro en fundación o algo así? No. No. ¿Ustedes cómo fue la historia? No. La historia es de Oñate. Jorge Oñate. Jorge Oñate llegaba a la casa con Pablo López y todo, porque es una familia. Sí. Se la pasa. Él cantaba ahí, no sé qué. Pero entonces, él se aprendía los discos que nosotros comprábamos. Él, en el 78, en una radio, en una radio, en una radio, en una radio, en una radio. Y ahí, entonces, ay, a mitad, como ponte este discos, me lo quiero aprender, eso lo aprendía, lo copiaba. Estamos hablando de Oñate, ¿no? Oñate. Que no había grabado con los hermanos López. No. Que ellos grabaron fue en el 72. No, él no, él no pagaba. Él era cantante todavía. No era cantante. Pero ya estaba por aquí. Ya estaba por aquí y tenía ganas de ser cantante y no sé qué. Ya se aprendieron todas esas canciones que se escuchaban en esa época. Pero siempre se bajaban y se operaban en la casa de ustedes. No. No, no. Ya había, ya había. O sea, él estudiaba y todo y llegaba allá. Ah, ok. Cuando fuimos al Perimétrico, si no has venido, no, aquí tú. No, al primero o segundo festival, que fue cuando... Cuando enfrentábamos a Miguel López con Niñanito, ¿no? Ah, sí. Nosotros como nos gustábamos bajábamos a la casa de los López. La casa de Jardín López, Doña Agustina. No, donde en La Paz. No, no, en La Paz. No, no, en La Paz, pero ese sí no fue el festival. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasó ahí, Bárbara? No. ¿Qué pasó? Pues se fueron a la casa de Miguel López, de los López. De los López. Y el acordeonero oficial era Pablito López, el papá de Pablo López. Y el cajero era Juan López. Ah, porque no era Pablo López. Ni el acordeonero era Miguel López tampoco, ninguno. El acordeonero era Pablito López, el papá de las 5 de la mañana, todo el mundo para afuera. O sea, no sé qué. Pasaba él con la botella y... Y comiste la teléfono. Y ahí se iniciaba la paranda. Y nosotros nos mandamos a comprar el trago. A una tienda que estaba ahí, que era vecino de los López. Y ahí ya cuando volvimos, se acordó. Y ustedes eran los que mandaban. Ustedes eran los que mandaban por los bultos. Era el roncaña. Venía, tenía el bulto, eso, envuelto en hoja de plátano, recuerdo eso. Ahí, nada más. Bueno, pero estamos hablando del año 68, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que ustedes viajaron de aquí, de Bogotá, allá a La Paz. Y luego fueron a Valle del Parque. ¿A La Paz? No. Sí, sí. Ah, sí, íbamos a la plaza. A la plaza, sí, a la plaza por la noche. A las 6 de la tarde ya nos íbamos para allá. Pero una vez que sí era bonito, porque eso no había tarima. Sí había una tarima. Pero eso era... ¿Cómo le diría? Un plato. Todos los acordeoneros, unos decían, te vamos en Palomango, el otro allá, el otro allá, y todos tocaban. Venían sus ruedas, venían sus cosas. ¿Ese fue el primero? Ese fue el primero. ¿Ese fue el primero? ¿Ese fue el primero que se ganó Alejo Durán? Alejo Durán. ¿Y estaba en competencia con Emiliano Zuleta? ¿Ese le ganó? No, no, no. Ah, con el viejo Emiliano. El viejo Emiliano. No, 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 no. Pero lo que pasa es que como todos, o sea, los López eran los más importantes. Todos iban a tocar allá a la casa de ellos. Ah, ya. Después las parrandas terminaban ya la de allá de la paz. Pero ya ustedes se conocían con Pablo López aquí en la casa. Ah, con razón. Entonces ellos iban a tocar allá a todos los músicos de la... ¿Verdad? 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 Sí. Todos ellos iban a tocar allá a la paz. O sea, el músico acorde enero que no fuera a la paz a tocar. No, 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 no. Bueno, maestro, miren, yo entrevistó pocas ocasiones a Pablo López, y él me ha dicho, y a todos ellos que me vivieron aquí en los años 56, que eran acá estudiar, y ellos me han dicho que de alguna forma esta llamada música vallenata se impulsó desde aquí, desde Bogotá. Sí, claro. ¿Cierto? Eso fue así. Por eso es que dicen que la música, el festival vallenato se fue de aquí para Valledupar. ¿No? Claro. Porque eso se veía aquí en Bogotá. Eso lo dice ahí también Poncho Cortés. En el club Valledupar había una... Eso es prohibido la música de acordeón. Y aquí había una familia, los... Los años y por él y la... Bueno, estos que ellos iban a la casa del señor Vasco Muñoz. Este era Vasco Muñoz. Este era como un conservador. Y ellos iban allá, llevábamos en la acordeón, llevábamos a Miguel Vázquez y todo eso. Por eso es que les digo que los políticos estaban como involucrados en... Venía la relación de la política, pero estamos hablando de alta alcurnia, ¿no? O sea, estamos hablando de... Estamos hablando, bueno, de... Estamos hablando, bueno, de... Gracias, Juan Robledo... Eso viene de ahí. Eso viene de ahí. Eso viene de ahí. Eso es a esa palabra la hacíamos nosotros, ahí donde va... Bueno, pero el que... Vamos a ver la acordeón. Aquí vino el... Por el medio de este banca a eso. Sí, pero aquí viene Hernándito Molina, que era el esposo del primer esposo de Consuelo Araújo. Y él fue quien tuvo esa esa amistad con todos esos políticos. Sí. Sí, claro. Entonces, de ahí, o sea que, de alguna forma, la relación de músicos costeños que se radicaron aquí en los años 50 en Bogotá, y esas parrandas, no sé, o esos encuentros con grandes políticos, ayudó a expulsar la música vallinaca. Sí, señor. Sí, sí. Y allá iba este señor que iba con la esposa, con madrónita, ¿verdad que se llamaba? El que iba allá a la casa. Y que no se perdían ni una parranda. ¿Carloache? No. No, Caloache no. ¿Carloache Cobar? El otro. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Eso nació allá. Ah, allá afuera. Sí, 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 sí. Eso nació aquí en Bogotá, ese movimiento de la música. Porque el cachaco que nos da eso. Pero en el año 78 el ballenaco gustaba en Bogotá. No. No creo. Pero no. Una clase de... Ah, por diante eso. De alta sociedad, ¿no? Y eso se llevaba uno los discos al brazo y eso era prohibido tocar el... No, eso era un pleito con lo corteño, ¿no? O sea, el cachaco y... Sí, todavía había esa rivalidad en el regionalismo de cachaco y corteño. Sí, señor. Pero en la última, sí les gustaba. Ajá. Bueno, entonces llegó el año 68, ustedes fueron a festivar el rellenato. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ustedes siguieron mejor dicho? ¿Ya Toto ya era reconocido o qué? No, Toto no. O sea, entonces, ¿qué pasó? Y ustedes siguieron con la tradición, con los tambores y con la... Trajimos, por ejemplo, cuando vivíamos en el Restrepo, quien llegó allá de Acordeonero. Ah, pues iba de Emilianito, que cuando estaba en Tunga. Iba con Poncho Zuleta, con Poncho Zuleta, el hermano, y allá tocaban y llegaban hasta las 3, 4 de la mañana tocando. Con mi abuelo parado. No se sentaba. El abuelo ahí parado, así. Pero ahora alcanzamos a traer a Pacho Rada, para que tocara aquí en Bogotá. Alcanzamos a traer a Lorenzo Morales, para un 20 de julio, aquí para que tocara a Lorenzo Morales, lo veía en la casa durante un mes. Ah, sí. Y ahí ya. Todo lo sábado. Sí, viviendo ahí. Es que ellos vivían ahí, dormían ahí. Y vivían ahí. Sí, todos nos quedaban ahí. Y también vivían ahí, que también se bajaban allá en la casa nosotros. A ver Antonio, ahí está la carta que mandó la mamá. Porque, ya le cuento. La esposa, en el año 1975, agradeciendo la acogida que habíamos tenido con su familia. O sea, los chiquitos esos que estaban ahí, ahí, no sé qué, y todo eso. Eso, vivían allá en la casa con el abuelo Antonio Villa. Sí, porque es que como venían a veces de gira o a grabar los discos, entonces se quedaban allá durmiendo y vivían ahí un mes. Pero no viviendo ahí. Sí, 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 estábamos ahí. Y llegaba, llegaba con la Chomendoza y allá con la Chomendoza y llamaba el aeropuerto. Pero todo eso era de los padres de ustedes. Sí, sí. No déjase para acá, para mi casa. Sí, porque nosotros siempre vivimos en casas grandes, ya le dije, por el taller. Ya, ya. Siempre buscábamos casas grandes. Entonces ahí había espacio para otras personas.